Amigos sean bienvenidos a un nuevo videito de su compa Arturo Romero Raza en el video de hoy vamos a ir a darnos a la tarea de buscar algo super chingoncísimo Super emblemático de aquí de Hermosillo Sonora Que es nada más y nada menos que los taquitos de carne asada El día de hoy amigos vamos a ir en busca del mejor taco de carne asada de aquí de la ciudad El día de hoy no me encuentro solo me acompaña Kawa Y así es Raza vamos a ir por diferentes puntos de toda la ciudad para poder encontrar el mejor taco de carne asada Ya tenemos ahí varios prospectos que han salido pues en diferentes documentales hasta en Netflix salieron Entonces son alrededor de unas 5, 6 o 4 no sabemos de 4 o 6 taquerías la que vamos a ir a visitar el día de hoy Para poder identificar donde está el mejor taco de carne asada y pues sigan viendo Raza Acompáñenos pura tragadera en este canal ¡Ánimo! Raza ya estamos aquí en taquería o taco real ¿Cómo es realmente? Taco real Es el taco real estamos aquí en Hermosillo hay como unas 2 ubicaciones 3 ¿Cuántas hay? ¿Cuántas ubicaciones hay? Dos Hay 2 ubicaciones da que hay 2 ubicaciones aquí en Hermosillo estos tacos son bastante bastante famosos Salieron en el documental de Netflix no recuerdo si fueron no no es cierto salieron en el documental de Netflix punto Después aquí en Hermosillo hubo una competencia que hizo un reportero local llamado El Mitotero Cuál puso como que no vamos a buscar el mejor taco y mal no recuerdo creo que esta quedó en tercer lugar Quedó en tercer lugar no estamos seguros pero entre los mejores estaban tacos de Armando Estaban tacos el chato estaban estos tacos real y nada más esos 3 me parece que eran Entonces pues al parecer llegaron los taquitos y pues a disfrutar Bueno Raza les comentaba que pues la rapidez fue de volar entonces vamos a pasar a grabar la barrita Y vamos a pasar a prepararlos pues a degustar los taquitos ¡Ánimo Raza sigan viendo y antojándose! A ver como punto bueno los taquitos la neta están algo reportados Pedimos un taquito de asada y nos llegó un taquito de frijol y cebollita La neta nosotros no pedimos los tacos de frijol pero pues bienvenidos ¿no? Esta Raza llegan los taquitos nada más vamos a prender la iluminación para que los vean un poquito mejor Vamos a pasar a ver cuáles son los tacos exactamente Fierro Hay que recalcar que se deben ver la tomita de la Tacoma ¿Qué andas haciéndonos? A huevo Se meten todas las tomas de Tacomona Su respectivo limoncito Tacos sin limón no es limón Digo no es taco Tacos sin limón no es limón Digo Tacos sin limón no es limón Otra frase güey otra frase güey Sala a la verga Y un limoncillri Limonaje Un limonaje Otra frase muy emblemática Taco que cierra no es taco A la verga estoy hirviendo esta madre güey Verga checan es esto amigo no puedo ni No cierra No cierra No cierra ánimo voy a recalcar que nunca los había probado estos tacos, nunca había venido a comer aquí por dos por dos yo tampoco había venido raza, pues hemos terminado de comernos el taquito la neta, muy buen servicio, me gustó mucho el servicio que nos dio el mesero, aparte pues hay que recalcar que está a un precio bastante, bastante accesible, chequen nada más el precio que nos salió por dos, son dos taquitos y venían de regalo dos tacos de frijol y pues la cebolla que nos estamos comiendo está algo bien fueron setenta y setenta y seis pesos por los dos, creo que es un precio bastante considerable, es un precio bastante justo y bastante bueno, chequen el veredicto que llevamos hasta ahorita, el taco real, esa es la primera taquilla a la que venimos, todavía nos faltan alrededor de unas cuatro o cinco posiblemente depende de como se ponga la noche, como se ponga el estómago, porque acaba de aclarar que grabamos un video de comida hace tres horas lo grabamos, es otro video, pero pues aquí andamos chándole chingazo, luego no nos gusta comer a nosotros, aquí andamos nada de eso, nada de eso ya saludito palmecero, que la neta nos trató muy bien a toda madre, pues ya se la saben, aquí andamos ojalá mi compa lo esté viendo, un saludazo a ver cuando volvemos, raza pues después de después de tener algunos problemas técnicos, pues ya quedó que ya no estamos ahí en tacorreal, ¿por qué? porque queremos dar un veredicto, queremos dar una respuesta final verdadera, no queremos que el lugar por estar ahí nos influencie, ¿cómo se dice? no, no no queremos influenciar la respuesta por estar ahí con la presión social del lugar, entonces tiene mucho que ver, bueno, total, por eso estamos aquí dando nuestra respuesta y podemos a continuación decir, ¿qué opinamos sobre la taquería? ¿qué tal el taco? ¿qué tal? pues todo en general ¿no? Kawa va a decir su opinión verdadera, 100% real, no fake pues mi opinión del taco real es que para empezar el lugar está muy bien, tiene área refrigerada y área al aire libre o sea, por si no te gusta estar con la gente y la madre, ¿no? pero en general la barra, muy bien, el servicio, muy bien, o sea, pedimos y no pasaron ni 3 minutos y no llegó el taco, muy bien el taco, como yo dije en el clima anterior que no se grabó, o sea depende mucho de tu preparación, de lo que tú le eches, o sea, tú le haces el sabor al taco más sin embargo yo puedo decir que el taco para mí estaba 8.5 de 10 la neta, 8.5 de 10 en general todo, o sea, el servicio y todo, o sea, muy bien, la neta, muy bien pues ahí está raza, miren, yo les voy a ser sincero, yo sé un poquito más sobre tacos, porque me gusta un chingo todo lo que es la parri, todo eso es más, o sea, no mucho no soy profesional, pero me inclino un poquito por ese lado, entonces, a mí la verdad, la verdura se me hizo bien, se me hizo un poquito escasa pero pues había mucha gente, la verdad, le faltaba un poquito como de tipo mantenimiento, pero está muy bien, está bastante aceptable el taco está bastante repo está a un precio razonable un precio accesible, está en 38 pesos la carne a mí me dejó un poquito que desear o sea, no, no era la más mala que he probado pero tampoco la más buena, tal vez porque he probado cortes más, más finis, más finores o por eso, pero ni acá, entonces yo le pondría, tal vez esta decisión cambie al final del video, porque ya vamos a probar algunos tacos, pero ahorita yo le pondría, la verdad, un 8 un 8 general, al taco, la instalación es todo el servicio que nos pusieron muy bueno, un 8 un 8ito se lleva el taco, creo que es una calificación bastante buena, y pues sigan comiendo Raza, a ver a qué otra tequería vamos Raza, estamos en otro de los famosos tacos de aquí, Hermosillo, son los tacos de El Patrón, la neta estos tacos yo ya los he probado, para que les voy a mentir ya vas, creo que es una de las tequerías de las principales que asisto, entre esta y otra de las que vamos a visitar el día de hoy, son los tacos El Patrón, están ubicados aquí en Campoy y Panamá, solo tienen una sucursal, pero la neta los tacos están bien ahorita vamos a, para que vean el veredicto, tú ya has venido una vez, pero un burro vamos a ver que sale, y pues acompaño a Raza para que se antojen, pasada, lanza con nosotros Raza, pues ya llegaron los taquitos vamos a pasar a echarle la respectiva verdura, prepararlos, y pues para poder dar el veredicto final, que calor está haciendo, no wey, macizo Salud Raza, se llamaban taquitos, se llamaban Raza, pues ya tenemos un veredicto final sobre la taquería, taquería el patrón, que le pongo a decir, primero va a ser la opinión de mi compa Caguá, taquería el patrón, la neta pues para empezar el servicio estaba medio medio que desear wey, porque llegamos y pues ahí estaba como que daba vuelta la mesera, hasta que ya llegó, nos y tardó como unos 3, 4 minutos, el taco pues o sea, lo preparamos igual como se pudieron dar cuenta en el video, y la neta en general, en general, o sea con el ambiente y todo el pedo, le doy un 7.5 7.5 porque si dejó bastante que desear o sea, estaba muy monótono el ambiente, el tamaño mucho calor también, o sea varias cosas, 7.5 7.5 mi veredicto. Raza pues en lo personal, yo tengo diferentes pensamientos, no es pensamientos es diferente calificación a mi lo que fue las instalaciones la neta si me dejó mucho que desear mucho calor, también la mesera como que no fue la misma tensión que en el taco real y pues también eso pues yo creo que es primordial en un restaurante que el mesero sea a toda madre, de hecho en el taco real dejé una cuarta parte de lo que nos costaban los tacos lo dejé de propina y la barra creo que me gustó un poquito más la de aquí la de tacos del patrón está un poquito más fresca está un poquito mejor la verdura y en cuestión de sabor de la carne la carne si me gustó un poquito más en esta última taquería pero en sí pues la experiencia completa yo diría que un un 7.5 también le daría estos taquitos de carne asada el patrón vamos a ver una tercera tú qué opinas tú no la probaste pero no la probé pero la atención está medio culera la neta pinche mesera se tardó un chingo en atendernos más de 5 minutos ajá y en 5 minutos no en menos de 5 minutos nos atendieron también en el taco real en 5 minutos ya estamos tacomiendo de hecho raza hemos llegado a uno de los tacos según el hermosillense uno de los mejores tacos de aquí de Hermosillo Sonora están ubicados a la salida de Hermosillo exactamente frente al aeropuerto son los famosísimos tacos el chato ya los he probado ya he tenido la dicha de poder probarlos y también tengo el gusto de decir que el dueño pues es camarada mío lo conozco de hace años ya pero no por eso le voy a dar preferencia de verdad hay que ser 100% sincero solo que aquí no es un restaurante como tal es una como food truck se podría decir ¿no? es una es una garretita y pues es considerado por el hermosillense uno de los mejores tacos de aquí de Hermosillo hay que pasar a probarlos y pues para que se les gusten y vengan a probarlos también junto con nosotros raza estos taquitos de mi compa el chato están ubicados por el boulevard ¿qué boulevard? García Morales por el boulevard García Morales por la entrada ahí a Equino exactamente enfrente del aeropuerto el único aeropuerto que tenemos aquí en Hermosillo obviamente pero para que vean chequen aquí están y la neta raza que no se dejen en allá por las apariencias porque a pesar de ser una carretita y no ser un restaurante como tal establecido a mi me gustan un chorro no se ahorita que dicen eso es lo que yo te voy a decir que los mejores tacos que me han tocado son en carretillas en carretas no tanto acá que un restaurante bien lujo así que la madre ahí en el barrio es lo mejor la neta que la neta aquí cuidan un chingo lo que viene siendo los detalles los detalles porque porque es un lugar chiquito es un lugar en el que se concentra en todo y son pocas personas entonces eso es lo que hace la calidad y en restaurantes es un chingo de personas mucha aglomeración mucha cantidad y es lo que se pierde la calidad y aquí es lo que hace que sea calidad y pues está pequeño es la calidad al 100 a mi me gustan mucho vamos a ver que te parece a ti vamos a ir con el tacorreal de reportado va raza como pueden ver es la tercera taquería que visitamos esta noche y pues estamos como usted dice preparándolos prácticamente literalmente igual igualitos igualitos fija ya me aprendí un taco que siempre son las robanitos la cebolla encurtida y el guacamole de cincho y yo el repollo lo del tomatillo y la salsita en corto un dato un punto muy muy importante aquí es que como es una carretita entonces salubridad está restringiendo mucho las cuestiones del covid y tiene nada más muy pocas mesas y como hay mucha gente preferimos venirnos para acá hay mesas pero no quisimos sentar en la mesa porque hay gente y poder grabar más a gusto entonces hay que gustarlo yo creo que aquí amerita una mordida discreta lo agarramos mira nos picamos para todos lados nos picamos para el taquero nos picamos para los clientes nos picamos para los carros aquí a la tacoma atrás de mi agarramos y vamos vamos aquí ya irá que anda haciendo loco mira está temada salsa que no enchila no es salsa el pedo no es como entra el pedo es como sale se las está viendo negras aquí mi compa para comérsela está sudándola yo creo que ese más enchiloso que lo he comido de la noche vamos a pasar a nuestro veredicto nuestra reseña sobre los taquitos uno de los tacos más famosos de aquí hermosillos según el hermosillense y la neta que no se quedan abajo ahorita van a expresar nuestra reseña ahora si coquín que puedes opinar de los tacos veredicto tacos el chato la neta yo nunca había probado estos tacos igual como las otras taqueridas ninguna we ninguna el burro el burro pero fue diferente pero ahorita la barrita 10 de 10 genial o sea muy bien reportada clean todo al 100 el servicio también al 100 o sea al pustazo sin nada o sea si he tratado un poquito más pero es porque hay más gente se entiende y es una carretita o sea es como que tiene que estar en chinga pues o sea se entiende así que todo bien y el sabor wey neta que de las 3 es la carne más jugosa wey de las 3 de las 3 que hemos sido wey es la más jugosa wey la tortilla estaba algo bien pero la carne wey jugosa a mi me mama que estoy jugosa así que como dije en general le doy un 9 wey 9 un 9 raza yo les voy a ser muy sincero no porque el dueño sea mi compa quiere decir que voy a decir una reseña errónea una reseña que no es como decía mi compa coco mira la verdad a mi las tortillas es las que más me han gustado tienen muy buen sabor tienen no sé sabían diferentes no sabían tan industrializadas como que las otras las compran de esas de maquinita no sé si estas sean de esas pero sabían no tan buenas como estas y la carne la carne aquí en esta taquería lo es todo la carne es carne jugosa o sea literal la carne aquí vende un chingo cabe recalcar porque yo he pasado aquí y el vato vende un chingo entonces la carne aquí literal del asador la parte y al taco y la carne eso es lo que hace que la carne esté jugosa 100% y super buena pasada van a decir los conocedores que tienes que dejarla reposar quien sabe a lo mejor ahí sabe más buena todavía pero la verdad que está super chingona la carne aquí está muy buena la barrita está al 100 o sea ya pudieron ver como está la barrita está muy completa tiene lo básico no tiene más no tiene exageraciones como en otras taquerías que ponen hasta de lo que no pero creo que está muy bien está completita limpia sobre todo que más podemos recalcar hay que recalcar que no es un restaurante es una carreta y tiene aún así comentaba que aún así a pesar de ser una carreta la neta se lleva a dos tres restaurantes sin decir nombre se los lleva por de paso la neta mis respetos para los tacos del chat están demasiado buenos te los recomiendo vengan a probarlos vengan a degustarlos frente al aeropuerto para que vean que no es mentira es verdad raza pues hasta aquí llegó el videito del día de hoy espero les haya gustado se hayan divertido y se hayan antojado mucho junto con nosotros el canal últimamente se ha vuelto pura comida pura tragaera que les puedo decir solamente asistimos a tres taquerías porque pues hasta ahí nos dio el estómago la neta aparte que es de noche no queremos enfermarnos o que nos pase algo solamente pudimos asistir a lo que viene siendo el taco real tacos el patrón y a los tacos el chat podemos dar nuestro punto final nuestro veredicto final mi podio quedó tercer lugar el patrón segundo lugar taco real primero el chat porque por la jugosidad a mi punto de vista eso fue lo que influyó para que así quedara el podio la jugosidad en la carne más que nada pues ahí está raza aquí está el claro ejemplo de que no todo lo que brilla es oro ¿por qué? porque fuimos a un lugar relativamente de caché fresón que fue el taco real que es muy famoso aquí miren mi podium quedaría de la siguiente manera creo que es igual que el de él quedaría tacos el patrón el taco real y primer lugar quedaría tacos el chatto ya está raza para que se echen la vuelta para acá la neta los taquitos están algo bien los tres estuvieron buenos la verdad de eso no me quejo sonora tiene la fama de tener los mejores tacos de carne asada y pues aquí no es la excepción nos andan atropellando aquí no es la excepción creo que no le di la calificación final de mi de los tacos de aquí de tacos el chatto vamos a poner un 9.5 la neta están bien pasaditos de lanza quiero aclarar raza que este va a ser una primera parte de esta sección inaugurada con este video que va a haber más obviamente no hay nada más textaquerías en el mosillo hay varias entonces esta va a ser una primera parte yo creo que van a salir dos o tres no sabemos cuántas depende de que tanto les guste a ustedes pero para que sigan viendo y antojando ese machine con nosotros raza por último ya sabes lo de siempre dale like suscríbete y coméntame cualquier cosa cualquier idea de video si quieres que te hagamos a grabar a X o Y aparte ya te la sabes yo soy su compa Arturo Romero soy el cagua y nos vemos a la próxima bye salimos bien llenos de este video más videos así salimos bien llenos